Metieron una actualización de Bloxburg, estamos en la versión 0.12.2 La acaban de lanzar, lo cual es muy raro porque generalmente la lanzan en diciembre Pero bueno, se adelantaron este año Acá tremendo mis spell que hicieron, se equivocaron el dedo bien feo Pusieron HEG, Bloxburgers Primero han reañadido todo lo que es de invierno Y creo que han añadido unas cuantas cosas más Reañadieron los trineos La pista de patinaje de hielo, que creo que la remodelaron Como la localización, te tomas como una foto Y el lote en el que te cortabas en el pinito Reañadieron lo de poder hacer muñecos de nieve Bolas de nieve Y ahora ángeles de nieve, o sea que te digas al piso, te revuelcas Ese es un ángel de nieve bien gordo Remodelaron la pista de patinaje Añadieron como que una hotbar, o sea como una barra de herramientas o algo así Con animaciones para el ice skating, o sea para el patinaje de hielo Cosas de temporada, o sea comida, depresiones, ta 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 Y una pick up y una sub O sea, ojito porque ojito Más vehículos Juguetes A new multiplayer interaction Ok, una nueva función multijugador Muy bien Y una suscripción Para tener blockbooks y dinero Está interesante yo creo Materiales Materials Basic shapes O sea, formas básicas Y arreglar un box, así que vamos a ver la actualización Primero pues la pantalla de carga está como cambiada Déjenle suba el volumen a esto porque yo se lo había bajado Lo más que me daba Porque me estaba retando la música Streamers card game deck Básicamente uno pero medio pirata Ah, añadieron como que juegos de mesa Esto es un monopoli, eh Un monopoli Ah, ala Casas de miniatura Esto Eh, una pista de carreras Un Uy, como uno de estos de que son como de que te subes Y los empiezas a montar Caballitos Eh, metieron Pizza Planet Mini Ala Qué épico el Pizza Planet Uy El ayuntamiento Bastante bien Un calendario así muy bonito Con todo rayado pero muy bonito Este, la pick up Que está pues bastante bien la verdad Aunque me recuerda el diseño un poco al Corcho este de 25 mil dólares Pero está bastante bien, eh Así que los teasers estaban bien Un como Una como podadora de pasto O de nieve yo creo Un tren No puede faltar Un reno Este, enorme Bueno, que desapareció el tren Un reno Que está bien Un reno 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 Bueno, como 800 años después Ya tenemos todo lo que viene siendo acá la decoración Ya puse todo así Blanquito, bonito Con como nieve Ah bueno, se me olvidó poner lo demás Ahí está, ya se ve algo Bueno, o sea, está bien Está bastante bien hecha Aunque sí, la siento un poquito lenta, sinceramente Tiene buena velocidad Pero, o sea, para el precio Sí está un poco lenta O sea, la recomendaría para Roble Aunque quiero ver, ¿se puede sentar en la parte de atrás? Ah, ojo, ojo ¿Puedes abrir esto? Muy bien, muy bien Sit Oh, te puedes sentar en la parte de atrás Ok, ok Esto le añade un plus muy muy grande Porque pensé que solamente se podía Sentar normalmente No sabía que se podía hacer eso Así que es un plus muy muy grande Y luego la camioneta Pues también es un poco Creo que es en la misma velocidad O sea, más o menos O sea, ha de ser No sé, una diferencia Como cinco Pero es más o menos lo mismo Así que vamos a ir Al pueblo A ver qué onda Ok, primero que nada Ya están decorando los edificios Lo cual está muy bien Están acá los copos de nieve Este Da igual La zona esta que No sé si lo hayan añadido Pero El año pasado Tipo, Santa desaparecía Y soltaban los regalos A la anteriormente por el mapa Y por eso te daban un trofeo Que yo conseguía Sería puro milagro Pero te daban un trofeo Entonces no sé si van a ir a hacer eso Ojo que tenemos esto Esto no estaba antes, eh Esto no estaba antes Ojo Caldenario De adiviento O sea Van a ir haciendo pistas Esto está muy bien Esto está muy bien Ahí cortas tu pinito Está todo esto decorado Y obviamente Supongo que van a ser La casa del elfo Como todos los años No hay manera De que no la hagan literalmente Bueno, que se trae música Ah Esas son las acrobacias Aquí tenemos esta 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 Ah bueno Esta acrobacia La directamente Carse Miren La mejor acrobacia De todas Esta era como Ponerse en modo Alerta Ah Y acá Directamente Caminando Creo que no hay nada Acá Que es la pura Casita Sí, la pura casita Porque generalmente Siempre Siempre Meten Ahí es generalmente Una señora Vendiendo algo Pero no la metieron Así que vamos a ver Si metieron a la otra Que está acá A ver si la meten Acá está Esta de que Le puedes comprar Este Trineos Te avientas Estos son los que Necesaron el año pasado Una O sea Comida Lo normalito ¿No? Bueno En este punto Habrán demasiadas comidas Así que decidí mejor Hacer un voice off Porque bueno Como pueden ver Estoy cocinando como 80 comidas Por minuto Porque metieron Como Hot cakes de venado Como un niño envuelto Pero todo raro Porque estaba todo negro Con rosado Un pan También muy raro Lo que están diciendo Hoy que es Arroz con leche Creo Porque dice pudín de arroz No sé si es arroz con leche Galletas Que todos los años Meten como 80 millones De galletas No entiendo por qué Si con una ya está allá Obviamente creo que Para la casa del elfo Pero No No eran necesarias demasiadas También metieron brownies De pillito Brownies como normales Pero que no se cocina Por alguna razón Helado Palomitas Como están viendo ahí Café Como café así De látex De jengibre Y de Como caramelos Y cosas así Metieron también Lo que vienen siendo Otras comidas Que no son festivas Pero eso A nadie les importa La verdad Luego están La casita de De jengibre Esas cosas que son Como paletas Cupcakes Como de nieve Luego también están Varios pasteles Ahí está El pan raro Que les digo Lo que esperas En ahí También había Unos Como Estaban como Bien raros Que eran Unas paletitas Este Así Literal Como paletitas También También habían Añadido Varias que habían Añadido En años pasados Pero otras 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 muchas Serán nuevas Pero la verdad No sé Cuáles serán O sea Cuáles se habían metido Desde el año pasado Y cuáles no Pero Si metieron Bastante comida También hasta Se metieron Creo que Pasteles de carne Pero chiquitos O sea Todo muy raro Este También Aparte de todo eso No metieron Nada así Como de comidas Rápidas Que eso me extraña Porque en casi Todas las Totalizaciones Meten Y por alguna razón No metieron Así que Pues es que Intensable Así que Fuera el montaje Y bueno Eso es toda la Utilización de navidad Sinceramente Creo que Me tiraron Muchas cosas Así que Está bastante bien Así que Bueno Adiós